Para los consumidores y para los inversionistas, pasando por toda la cadena de distribución, la sustentabilidad se ha convertido en un requerimiento sólido para ser considerado como un socio de negocios apropiado y para aspirar a ser una marca de vanguardia. La pregunta que gravita en la agenda de los CEOs ha cambiado de ¿Debemos invertir en la sustentabilidad? a ¿En qué tecnologías debo de invertir para mejorar la sustentabilidad de mi negocio? Y en las oficinas, la distribución ineficiente de la información ocasiona el desperdicio de energía, de papel, de tiempo y dinero y tiene un impacto negativo en el medio ambiente. ¿Reconoce esto? RICO, una empresa con décadas de experiencia, cuenta con un récord probado como líder en las soluciones verdes innovadoras para las oficinas. Hemos desarrollado un sistema de optimización que ayuda a nuestros clientes a ahorrarle costos y convertirlos en organizaciones sustentables. La experiencia ha hecho que se cambie la sustentabilidad de una meta a un método. Primero, analizamos sus flujos de trabajo, su infraestructura y cuantificamos sus emisiones de dióxido de carbono y su impacto medioambiental como paso inicial de la optimización. El diseño optimizado nos permite crear un plan para medir los resultados, consolidar funciones requeridas colocando equipos de bajo consumo energético y mejorando los flujos de trabajo de nuestros clientes. Los dispositivos optimizados ecoamigables generan un impacto inmediato y significativo con efectos tanto en sus utilidades como en el medio ambiente. Con el fin de asegurar la optimización continua, registramos su progreso y efectuamos las recomendaciones pertinentes midiendo sus metas de reducción de sus emisiones de CO2 y la optimización de sus procesos críticos. De esa manera, sus emisiones de carbono se ven significativamente disminuidas y su participación en programas de responsabilidad social y de energía limpia reducen su impacto medioambiental. Nosotros hacemos nuestro negocio a través de descubrir cómo pueden nuestros clientes manejar sus documentos de manera más verde y convertirse en un ecosocio de negocios, ayudándole a ganar más a través del uso racional de sus recursos.